Hola maíz, aquí está el mi hermano. Hola mi brother, aquí. Aquí está el café y la dos, por favor. Ok, muy bien hombre. Gracias. Hola, buenas, nos encontramos haciendo un reportaje a una persona trabajadora que emigró de Santo Domingo y que ha venido superándose a través del trabajo y la peripecia que pasa el inmigrante cuando viaja a tierras extranjeras. Nos encontramos con el Paisa. Hola Paisa, ¿cómo está? ¿Qué tal mi hermano? Aquí estamos en Valladolid. Trabajando, trabajando fuerte, trabajando duro. Mi nombre es Francisco Acosta Fernández. Me llaman Franklin en Santo Domingo. ¿Cuántos años tú tienes en España? En España tengo, desde el 2012 al 17, unos cuatro años. Por ahí, sí, sí. ¿Cómo llegaste de la crisis? Había mucha crisis y no llegaste. En el 2012, acabando Rajoy de coger el poder. Y unas huelgas todos los días. Se perdían dos mil y tres mil trabajos al día, en esa época. ¿Conseguiste el trabajo cuando llegaste aquí? Buah, qué va, hombre. Si los dominicanos me decían a mí, la mayoría, que a qué yo vine para acá. Que si yo estaba loco. Y yo lo único que decía era que, bueno, vine porque la situación está dura en Santo Domingo. Y donde quiera se puede. ¿En qué has trabajado aquí en España? Bueno, cuando yo llegué a España, llegué a Madrid. Y era tan dura la crisis y era tan fuerte que no había nada. Y se me ocurrió la misma situación económica que había. Ponerme a hacer empanadas, que en mi vida nunca la había hecho. Y me puse a hacer empanadas en Madrid. ¿De qué era la empanada que tú hacías? Yo hacía empanadas de carne molida, de pollo. Me da risa porque me acuerdo cuando yo las anunciaba, las calientitas en Madrid. Le decían, porque la vendía caliente. De pollo, carne molida, jamón y queso. Y de queso solo. ¿Entonces te pusiste a hacer empanadas y cómo la vendías? Yo salía con un carrito de compra, como dicen aquí. Y salía a las cinco de la tarde. Siempre me ponía a hacer las empanadas a las dos, por ahí. Terminaba a las cinco, salía con ellas calientitas. Y venía caminando por lo menos cuatro, cinco, seis kilómetros. Parando en todos los locutorios, peluquerías, bares latinos. Y me introducí tanto en Madrid que hasta a chino le vendía. A árabe, a peruano, ecuatoriano, a todo el mundo. Cubano, dominicano. ¿Y eso se acaba el chitento de un día a día? Podría, pude sobrevivir, pude sobrevivir. Ese tiempo de crisis, pude sobrevivir de esa manera, sin tener que hacer lo mal hecho. Trabajando raramente y levantando el nombre de los dominicanos en España. ¿Cuánto tiene familia aquí? En España no tengo familia, no tengo familia. Llegué sin conocer a nadie, sin un familiar que me eche una mano, sin... ¿Y de ahí? ¿Te he ido abriendo paso trabajando? Bueno, sí. Me he ido abriendo paso porque después de Madrid me mudé aquí a Valladolid. Y empecé haciendo lo mismo. Me iba a las discotecas todas las noches, sí. Todas las... los viernes, sábado y domingo me iba a las discotecas a las 12 de la noche. Y allí, pues, la gente de fiesta y yo vendiendo empanadas. La gente... a veces me decían, oye, ¿qué es olor a comida? Que yo vengo perfumadito. Digo, bueno, hijo. Pero ya cuando se cerraba el bar, toditos venían corriendo para encima de mí. Paisa, deme una empanada, deme una empanada, deme una empanada. Y así, pues, pude abrerme camino en Valladolid. Ese tenía que irte los 10, 15, después de las 12 de la noche, porque es que hay que terminar en la fiesta a esa hora. Exacto, porque imagínate. Había que llegar a la discoteca ya cuando había gente. La gente sale de las 12 en adelante. Pero yo me pasaba la noche entera, a veces hasta las 6, hasta las 7 de la mañana. Porque me iba de una discoteca a otra, según vaya la clientela moviéndose. A vender las empanadas. A vender las empanadas. ¿Cómo fue la evolución de tu deponión bar? Bueno, en el barrio donde yo vivía, pues, se presentó la oportunidad que este bar lo cerraron. Y yo mismo, pues, los lunes, ya me encontraba, me levantaba a las 2, las 3 de la tarde y veía que no había nada de ambiente latino por aquí. Y este bar siempre ha sido latino. Y se me ocurrió la idea de, bueno, ya es momento de uno superarse. Porque con las empanadas, pues, me estaba yendo para el alquiler y vivir bien, ¿entiendes? Y había ahorrado lo suficiente, pues, hablé con los dueños del bar. Y vaya, ya voy para dos años en este bar y marchando muy bien. Bueno, que sí son difíciles. Y más cuando no tienes a nadie que te eche una mano. Nadie que te diga, ven, quédate aquí esta semana y hay que partir brazos. Pero, señores, sí se puede. Sí se puede. Porque cuando España estaba en su crisis, la situación económica aquí estaba peor que en Santo Domingo. En medio de la crisis. Y sí se puede. Donde quiera que uno llegue y quiera trabajar honradamente, se puede llegar. Se puede llegar lejos. ¿Qué tú le sugerirías la juventud dominicana que está en España? La juventud de latino que hay un grado que están en España. ¿Qué tú le sugerirías? Yo le sugeriría que estudien, que se esfuercen duramente, que se puede llegar lejos. Por lo bien, porque aquí en España hay muchas personas profesionales que tienen de todo en esta vida y no han tenido que hacer lo mal hecho. ¿Entiendes? Se puede llegar lejos sin tener que delinquir, sin tener que meterse a la delincuencia. Porque yo te digo la verdad, de la manera que yo estoy ahora mismo, estoy muy cómodo, gracias le doy a mi señor Dios. Pero ha sido esfuerzo de trabajar honradamente sin tener que hacer lo mal hecho. Sí se puede, se puede llegar lejos sin tener que hacer nada que fuera lejos de la ley. ¿Alguna vez te faltó, cuando llegaste aquí, en ese momento crudo que uno sufre como inmigrante, que uno llega con ese vacío emocional y de afecto y de apoyo, ¿te faltó alguna vez la comida o algo? Nunca, gracias a Dios, porque desde el primer día que llegué, dije tengo que hacer algo y empecé a hacerlo. Era un trabajo que la gente lo miraba como con lástima, pero yo me sentía bien porque no tenía que pedirle nada a nadie. No tenía familia, pero tampoco tenía que estarle pidiendo a nadie. Porque solamente le pedía cómprame las empanadas y le gustaba mucho a la gente el sazón que conseguí, que pude hacer. Y mira, es tan tal que no he dejado de hacer las empanadas aquí en el bar. Pues aquí hago las empanadas, los bollitos de yuca y los kispes. Me acuerdo cuando... Y los pateles en hoja. Me acuerdo cuando empecé yo que ya tenía el bar, el contrato hecho de alquilarlo, antes de abrirlo, porque le hice una cuenta reforma antes de abrirlo, yo le decía a muchos de mis amigos, voy a Santo Domingo a hacer un curso de fritura y se reían de mí. Y fue así, fue así, se lo juro. Yo me fui a Santo Domingo y allí en San Juan con una señora, la mejor fritura de San Juan. Yo le pedí por favor a ella que me dejara trabajar con ella tres días, pero era para yo aprender. Y a las dos de la tarde ya yo me iba a ayudarle a ella a hacer todo lo que ella hacía, como lo hacía, que es la fritura de iris en San Juan de la Maguana. Y le agradezco a esa señora porque sí me enseñó a hacer, bueno, por el mejor sazón de San Juan. Aprendí a hacer los kispes, los bollitos de yuca, los pasteles en hoja, y ahora tengo el bar muy surtido con toda esa variedad dominicana. ¿Tú que le has dado un sabor, un toque, el sabor dominicano, lo has metido aquí en el área, y que se identifica con el sabor dominicano? Claro que sí, claro que sí, porque te voy a decir algo. Aquí vienen muchos peruanos, ecuatorianos, incluso españoles, que cuando piden un pica pollo, pues se lo encuentran con gusto. Se comen una empanada, los colombianos que tienen una empanada muy conocida, muy popular, pues cuando se come la empanada del paisa, vuelven, vuelven y me lo agradecen. Me dan las gracias por el buen sabor que tiene. Bueno paisa, gracias por habernos atendido. Te exhortamos a que sigas echando para adelante y siga por el buen camino, que eres un ejemplo de los dominicanos que están aquí trabajando contadamente para progresar. Sí, 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 sí se puede y gracias por todo. Un saludo en mi país a todos los dominicanos que piensan viajar, que la situación es dura, pero se puede, se puede llegar lejos sin tener que hacer lo mal hecho, se puede llegar. Mi gente, estuvimos con el paisa, en el bar del paisa, compartiendo un poco con él, y ya ustedes ven que sí se puede echar para adelante. Para Enlace Madrid y Gente RD, les informó Dinámico Santo.